A partir de ese momento realmente, el Fondo pasó a controlar nuestra política económica muy directamente. Con comisiones permanentes, con exigencias políticas muy bien determinadas por el Fondo. El ingreso del Fondo Monetario Internacional a la política de Brasil, marcó para algunos el inicio de la subordinación del país a los intereses financieros internacionales. La nación retomó los pagos de su deuda. Otras posturas interpretan la injerencia del organismo internacional como un mecanismo para controlar los intentos independentistas de Brasil, que tanto habían preocupado a Estados Unidos. Ahí de hecho bajan las tensiones, porque Brasil pierde capacidad de hacer política propia, y ahí ya son los negocios. Estados Unidos ya no tiene que manejar mucho, deja que el fondo negocie, está por detrás del fondo, entonces ya pierde capacidad de autonomía Brasil. Entonces ahí ya es un periodo de declínio, de debilitamiento de la dictadura, para alivio del gobierno norteamericano que veía a los militares brasileños como un potencial de política autónoma respecto a Estados Unidos, que les causaba cierto temor. Ante la falta de libertades y perspectivas, la presión popular aumentó, y el gobierno militar comenzó una progresiva transición hacia la democracia. En enero de 1985, Tancredo de Almeida Neves fue elegido presidente por un colegio electoral, convirtiéndose en el primer presidente electo tras 21 años de dictadura. Sin embargo, un problema de salud frustró su mandato y falleció al poco tiempo. Asumió el vicepresidente José Sarney, quien tiempo después lanzó el Plan Cruzado, un programa económico creado por economistas del Brasil, sin la intervención del fondo. Hubo un momento de shock, que fue durante el Plan Cruzado, cuando hubo un intento de una política económica propia, pero el Plan Cruzado duró dos años, dos años y algo, y no logró mantenerse. Entonces, por ejemplo, en el inicio del gobierno Sarney, en 84, Brasil tenía una gran deuda, tenía una política, digamos que no seguía la línea del Fondo Monetario Internacional, pero lo que se decía en el fondo, bueno, pero Brasil está pagando. Entonces, como está pagando, no hay problema. Nosotros no le vamos a dar recetas económicas porque está pagando. En el momento que él tiene problemas para pagar con la gestión de Breser Pereira, que es el segundo ministro de Hacienda, ahí sí, bueno, si necesita de la ayuda del fondo, ahí tiene que sujetarse una serie de reglas de política económica. Con la caída del Plan Cruzado, la injerencia del Fondo Monetario en Brasil se acentuó. El enviado del organismo internacional en aquellos años, Thomas Reichman, recuerda la situación que atravesaba el país en la década del 80. Partimos la década del 80, digamos el 82, la impresión estaba en torno a 100% anual, 100, 120, y terminamos la década con la inflación de 5.000, 6.000%. Digamos, en el caso, el último mes, ya en enero, febrero del 90, la inflación estaba a una tasa anualizada de 20.000, 30.000%, o sea, ya era una locura, se había disparado. La capacidad empresarial se dedicaba, en su mayoría, a evadir la inflación, a hacer gimnasia bancaria, a la finanza y no a producir. Era más fácil ganar plata con una especulación financiera que produciendo bienes. Sin embargo, la intervención del Fondo Monetario Internacional no alcanzó para detener la crisis que se profundizaba día a día, y Brasil decidió suspender los pagos de su deuda. Hasta que en más o menos 87 u 88 suspendimos el pago de la deuda, que tuvo su efecto en todas partes, también no solo en Brasil. Y entramos así en un proceso de renegociación de la deuda muy largo. Aquel Brasil potencia industrial y productivo había quedado en el recuerdo, y durante los años 80, la política económica se limitó, casi exclusivamente, a cumplir con los pagos de la deuda, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Algunos especialistas consideran que esta situación fue parte de una estrategia, orquestada por el Fondo y el Poder Financiero Mundial, para controlar la economía del país. Esta visión conspirativa de la historia, se afirma cuando a comienzos de la década del 90, se redactó en Estados Unidos, a instancias de los bancos acreedores, y con el aval del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno norteamericano, el consenso de Washington. Un conjunto de políticas que se iban a transformar, en las bases del neoliberalismo en América Latina. En ellas se proponía, entre otras cosas, la apertura de la economía, la privatización de las empresas públicas, y la reducción de las funciones del Estado. El rol que tuvo el FMI ahí, es que todos estos planes, como este llamado Plan Neoliberal, fueron todos determinados por el Fondo Monetario Internacional. Y las condiciones que impuso el Fondo Monetario, fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como, abertura de las economías, privatización de empresas, privilegio del ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. En verdad, el paquete, las condicionantes del FMI, son el eje de las políticas del continente. Cualquiera que fuera el país, el paquete era el mismo. En 1989, Brasil asistió a nuevas elecciones presidenciales. Los principales candidatos eran, Fernando Color de Melo, y Luis Ignacio Lula da Silva. El primero, contaba con el apoyo de los liberales, y la simpatía del poder financiero internacional. Lula da Silva representaba a la clase trabajadora, y a los movimientos de izquierda. Creo que allí, en las elecciones del 89, Brasil escogió sus caminos. Lula podría haber ganado, pero ganó Color. Y a partir de allí, junto a la caída del muro de Berlín, el desarme de la Unión Soviética fue la victoria del conservacionismo liberal en el mundo. Tras la primera elección presidencial directa, desde 1960, asumió el poder, Fernando Color de Melo. El pueblo vivía ilusionado, el completo retorno de la democracia. Sin embargo, una vez en el gobierno, el flamante mandatario, tomó una sorpresiva medida, confiscando los ahorros de los ciudadanos, y la esperanza se transformó en desilusión. En Brasil, las cajas de ahorro eran algo sagrado. La caja de ahorro era el santuario, generalmente de los pobres y de la clase media, donde deposita su dinero. Y Color retiene las cajas de ahorro. Todas las cajas en el país fueron tomadas por Estado, y las personas tenían el derecho de recibir recursos. Primero, una base de 500 dólares, además de otros recursos, siempre que probaran que necesitaban ese dinero para fines que el Banco Central conceptuara legítimos. Al poco tiempo, siguiendo los lineamientos del consenso de Washington, Fernando Color de Melo comenzó a privatizar las empresas y abrir la economía. Estado mínimo, comercio y mercado máximo, desreglamentación de la economía, precarización de los derechos laborales, libre negociación, ya sea de tipo fuerte o no, entre empleados y jefes, privatización, ideología de que lo particular siempre es más eficiente e interesante que lo público. Todo esto estaba de forma histriónica, arrebatada, y muy corrompida en el proyecto que Color de Melo había encarnado. Pero pronto, las denuncias por corrupción arrinconaron a Fernando Color de Melo, y tras ser sometido a un juicio político, fue destituido de su cargo a sólo dos años de haber asumido. Existen dos versiones sobre el impeachment del presidente Color. La primera, casi ilusoria, es la de que los jóvenes brasileños se pintaron, fueron a las calles y en un movimiento parecido al de París en el 68, quitaron al presidente corrupto del poder. La otra es que la alta sociedad en un determinado momento de la crisis se dio cuenta de que ese presidente corrupto tampoco le servía a ellos. Si me preguntas qué derribó al presidente Color, te diría que fueron jóvenes con caras pintadas, aliados a la alta sociedad descontenta en el país. Con la caída de Fernando Color de Melo, asume la presidencia el vicepresidente Itamar Franco. Sin embargo, estos cambios políticos no iban a representar ningún riesgo para que el plan neoliberal, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Poder Financiero, continuara su marcha. Años 70, la dictadura de Brasil tomó créditos por encima de su capacidad de pago y en 1982, las autoridades militares anunciaron que no podían hacer frente a los compromisos contraídos. En los años 90, siguiendo los lineamientos del organismo internacional, Brasil inició una etapa de privatizaciones y apertura de la economía con la esperanza de estabilizar su situación, retomar el crecimiento y pagar la deuda. Para algunos, esta etapa era quizá la última fase del supuesto plan del Fondo Monetario y el Poder Financiero Internacional para conquistar las riquezas de la nación sudamericana. Tras un juicio político por corrupción, Fernando Collor de Melo dejó su cargo y asumió la presidencia Itamar Franco, quien completó su periodo. Por aquel entonces, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, propuso a Brasil y otros países de América Latina un plan que fue presentado como la solución al problema de la deuda, el Plan Brady. Sin embargo, algunas opiniones sostienen que el Plan Brady favorecía más a los intereses del poder financiero que a las naciones de Latinoamérica. Fue un plan del tesoro, un plan del tesoro americano y ayudó mucho a Estados Unidos. Les permitió que América Latina, con financiamiento externo, pudiera entrar nuevamente al comercio internacional y comprar más de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pasó a ser superhabitario, una de las únicas regiones del mundo con que Estados Unidos son superhabitarios a partir de los años 90 es América Latina. Con el ingreso al Plan Brady, las inversiones extranjeras retornaron a Brasil. En ese contexto, el ministro de Finanzas, Fernando Enrique Cardoso, desarrolló el Plan Real que colocaba a la moneda brasileña en un valor cercano al dólar norteamericano. Rápidamente, la inflación se redujo y la economía se estabilizó. Este éxito inicial del programa le permitió a Fernando Enrique Cardoso convertirse en el favorito para las elecciones presidenciales de 1994. Tuvo un gran suceso porque justamente fue un plan que muchos decían que era electorero porque Lula estaba en primer lugar disparado en las encuestas y en poco tiempo el efecto riqueza generado por el Plan Real, o sea, la capacidad parando la inflación y aumentando el crédito mucha gente pudo mejorar su patrón de consumo. En las elecciones de octubre de 1994 Fernando Enrique Cardoso triunfó ganándole a Lula da Silva quien perdía una vez más en las urnas. Con la llegada al poder del creador del Plan Real la política de privatizaciones y apertura de la economía propuesta en el consenso de Washington se acentuó. Y entonces se dio la privatización de todos los sectores estratégicos. Primero comenzó por el sector metalúrgico luego vino el sector de telecomunicaciones. La sobrevaluación de la moneda brasileña se financiaba con endeudamiento externo. Por aquel entonces el pueblo brasileño asistía a un nuevo boom económico y el control de la inflación traía un alivio al conjunto de la sociedad. Durante este periodo del 94 al 98 mientras el fondo elogiaba al gobierno brasileño por el combate a la inflación el gobierno brasileño contraía deudas las ocultaba bajo la alfombra. En 1998 luego de cuatro años de estabilidad el Plan Real comenzó a tambalear. Cuatro años antes en 1994 una crisis económica conocida como efecto tequila había sacudido la economía mexicana y el país azteca debió devaluar fuertemente su moneda. La crisis produjo un contagio asombroso y los capitales internacionales comenzaron a viajar entrando y saliendo velozmente de las economías emergentes intentando preservar sus ganancias. La crisis golpeó en algunos países asiáticos luego en Rusia para volver con todas sus fuerzas a América Latina. Esta vez había llegado el turno de Brasil La crisis es por la multiplicación en deudamiento simplemente ese mecanismo muy sencillo de buscar más plata afuera para pagar las deudas y esa plata cada vez se da con intereses más altos plazos más cortos hasta que llega un momento los prestadores ya dudan de que vas a tener capacidad de pago. Las crisis habían instalado la incertidumbre en los acreedores que comenzaron a dudar de la capacidad de pago de Brasil. El crédito se hizo escaso y caro La devaluación parecía una salida posible pero las elecciones se encontraban próximas y el gobierno con el consentimiento del Fondo Monetario Internacional postergó esa decisión. El Fondo Monetario Internacional actuó con criterios técnicos muy especiales porque la reelección de un presidente no es un criterio aceptable en una organización internacional. Esto significa que el Fondo Monetario Internacional pasó a ser un partido político dentro de Brasil apoyando la candidatura de Fernando Enrique para la reelección.